Y tempranito arrancamos con la información hablando de este conflicto del transporte y los bloqueos, porque ayer un sector del transporte pesado ha determinado levantar las medidas de presión tras llegar a un acuerdo. Escuchado en el marco del diálogo que siempre ha propuesto el presidente Luis Arce Catacora, y es en ese ámbito que nosotros hemos recibido al sector del transporte, se nos han hecho conocer unas propuestas técnicas de mejora para las políticas del transporte, y también una consideración de un pliego que lo vamos a ir atendiendo como gobierno nacional. Nos vamos a reunir la próxima semana para ir analizando en profundidad cada uno de estos puntos. El sector del transporte ha entendido la necesidad de tener las vías expeditas para el ingreso de las cisternas con diésel, como lo ha manifestado ayer nuestro presidente Luis Arce Catacora. Nosotros decimos compañeros del transporte boliviano de las nueve federaciones del país, y los compañeros que están en las fronteras con los países vecinos, se va a levantar el paro de 24 declarado por el último congreso nacional realizado en la ciudad de Tarija. Hermano ministro, el día jueves nos reuniremos con todos mis compañeros ejecutivos, con todos sus colegas ministros, y también para dar paso conocemos que están viniendo algunas cisternas que se han instruido también que deben pasar, y si así fuera deben llegar a los lugares del destino y no perjudicar. Pero no todos los sectores del transporte pesado están de acuerdo. Diferentes pronunciamientos se han conocido el día de ayer, por ejemplo, del señor Jorge Gutiérrez, quien hasta ayer se había declarado en la clandestinidad. ¿Qué es lo que está pasando en Tambo Quemado? ¿Cuál es el panorama? ¿Persiste o no esta medida de presión? Don Jorge, gracias por acceder a este contacto. Ivania, muy buenos días. Me encuentro en la localidad de Tambo Quemado. El bloqueo está intacto. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, no nos hemos reunido con nadie, más aún no estamos masificando nosotros nuestro bloqueo. En ese sentido, hemos recibido una llamada casi a media noche de los del gobierno, la cual indica que tenemos que levantar el bloqueo, tenemos que dejar pasar a los sistemas. Sin embargo, yo he planteado que puedan venir las autoridades a Tambo Quemado. Nos vamos a esperar, vamos a dialogar. Si hay voluntad de verdad de asociar este problema, hagámoslo acá de cara a los transportistas. Lamentablemente, las reuniones que llevamos en las mesas de trabajo, solamente dirigentes entre los responsables del gobierno, no han tenido ese asuntado. Entonces, acá, que los expliquen a los transportistas, a quienes verdaderamente le afecta este problema del combustible, entonces, seguramente, los del gobierno han de venir a Tambo Quemado, los vamos a esperar, vamos a conversar. Entonces, ese es el panorama a este momento que estamos viviendo en la localidad de Tambo, sigue intacto el bloqueo. A ver, don Jorge, para que la población lo entienda, porque el día de ayer veíamos esta conferencia de prensa, justamente, que está en pantallas, donde uno de los máximos dirigentes del transporte señalaba, sí, levantamos la medida de presión. Por un lado, el ministro del gobierno decía que las carreteras tienen que estar expeditas, que caso contrario, la policía va a ir a intervenir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son diferentes sectores, no todos han sido convocados al diálogo. ¿Por qué no asistieron? Por favor. Eban, ya tenemos que diferenciar. El señor Lucio Gómez representa al transporte urbano, a los taxistas, trujistas. Nosotros somos representados por el señor Héctor Mercado. ¿Ya? Nosotros no nos hemos unido. Nuestra movilización es diferente, pues es aparte, ¿no? Ahora se atribuye al señor Gómez de que están en las fronteras. De verdad, la pena, ¿no? A este dirigente que quiera acaparar el movimiento a su favor, no los entiendo. Pero ese no es el tema, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando. Necesitamos combustible, Bania. Estamos desesperados. Queremos la solución. La solución no es decir que el próximo jueves nos vamos a reunir. Es más político, ¿no? Su reunión que ha hecho, su paro también que ha hecho de 24. ¿Qué ha conseguido? ¿Y ahí el combustible? No, señores. Acá vamos a contabilizar, ¿no? Invito a los medios de comunicación a que puedan constituirse en Tambo. En este momento me confirman que sí. Están viniendo los del gobierno, van a estar a las 8 de la mañana acá en Tambo. ¿Qué va? Vamos a verificar cuántos cisternas tenemos cargados. ¿Ya? No, así como el ministro Montaño está haciendo uso y abuso de su autoridad en desprestigiarnos, en panfletearnos que Jorge Gutiérrez es un golpista. Le vamos a demostrar con la prensa cuántos cargados tenemos ingresando con el combustible. Y que diga una... O sea, que le diga la verdad a la población que no le mienta. Nos han hablado de 300 cisternas que estuviéramos perjudicando a nosotros. Y eso hagámoslo con la prensa. De manera responsable. Y eso molesta. ¿Verdad? Ahora, si nos van a intervenir con policías... No, yo lo digo así. Los vamos a esperar. No hay miedo. Al final de cuentas, nosotros somos gente fronteriza. La población de Tambo que va a estar con nosotros. ¿No? Entonces, no va por ese lado. No nos va a amenazar el ministro Castillo. No, estamos pidiendo combustible. Y para ello, ¿no? Si el barco ayer ha entrado a descargar, vamos a dar los pasos nosotros. Pero que vengan los gobernantes y de cara al país, aclararemos lo que en su momento el ministro Montaño dijo ayer. ¿No? Que hay 300 cisternas parados con combustible. Verifiquemos, Vania. Señor Jorge. No solamente tratemos mal al dirigente. En este momento seguramente a mí me van a suspender, me van a procesar. Sí, voy a decir, es mi camión. Es mi camión que está en plena tranca. Pero no enfocan, no sacan la fotografía de los centenares de camiones que están trancando la casetera. Son centenares. No son cigüeñas, son hasta los mismos hermanos cisterneros están trancando la casetera. ¿Verdad? Acá más me está afectando solamente a mí. Por eso yo soy puntual, Vania. Lo voy a esperar aquí. También a la prensa informarnos una verdad a la población boliviana. Don Jorge, permítame. Vamos a escuchar lo que decía ayer su representante, su dirigente, el señor Héctor Mercado, con relación a algunos camiones que no estarían acatando esta medida de presión y qué acciones van a asumir. Escuchemos y luego conversamos, por favor. Tampo Quemado sigue cesado, Sucre sigue cesado, mañana empieza Potosí a bloquear, Santa Cruz está cesado, Chapar está cesado. ¿Dónde vamos a viajar, compañeros? Y lo peor, no tenemos combustible. Yo creo que tenemos que hacer un poco de conciencia, compañeros, y a estas alturas debemos de participar todos los transportistas, es más, con nuestra familia, porque si no trabajamos, ¿de dónde vamos a generar para que coman nuestros hijos, compañeros? Por eso yo les digo que es momento de unir fuerzas y de poner actitudes. Debemos de salir en este momento a acompañar aquí en el Huayculi y en todos los lugares que están bloqueando. Es más, hago un llamado de atención para todos los compañeros que están en los surtidores que no quieren cruzar ni sus camiones. Debemos de salir una comisión, camión que no quiera cruzar, debemos de pinchar sus delanteras, compañeros. Yo creo que es la mejor manera de que empiecen a cruzar. Sí o no, compañeros. Hemos escuchado lo que acaba de señalar uno de los dirigentes. Camión que no quiera cruzar, que no quiera bloquear, vamos a pinchar sus delanteras, sus llantas, a eso se refiere. ¿Esta medida está aplicada? Nosotros no. Jorge Gutiérrez es muy responsable. No, nosotros no hemos afectado a nadie, no hemos obligado a nadie, cada quien, por su propia voluntad, está manifestando. Y eso es lo que queremos nosotros mostrar al país en este punto. Acá lo están tomando de intransigente a Jorge Gutiérrez, totalmente falso. Ayer en la mañana, por ejemplo, una vez que yo he abandonado, me he enterado de que había una orden de aprehensión en mi contra, he abandonado inmediatamente el punto de bloqueo. ahí nos han informado de que ha llegado una comisión para ir a verificar en la ciudad de Arica, y que pedían paso. Mis colegas han dado paso. ya, pero la gran pregunta, ¿qué va a hacer la comisión allá? ¿Va a ir a inventar combustible? ¿Ellos saben de la operativa marítima allá? Por favor, señores autoridades, ocúpense pues en resolver el problema, no en darse un viaje de turismo. De verdad, no sé en qué país vivimos, Bania, ¿no? Pero nosotros como sector no se ha obstaculizado. Sí, era difícil de poder cruzar el bus porque está sembrado de camiones trancados, son kilómetros, Bania, y esa verdad queremos informar al país. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Y cuántos puntos de bloqueo hay? Sí. En Oruro, en Tampo Quemado nosotros estamos con un solo bloqueo. Bien. Uno solo, ¿no? Debe haber por lo menos unas 600 a 700 unidades de transporte acá, tanto de entrada de salida, ¿no? Entonces, ellos están bloqueando, ellos, los transportistas están trancando, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelvo a mencionar, informemos con la verdad a la población, si necesitamos el combustible, si vamos a dar paso a los tanques, a las cisternas, vamos a dar paso, ¿no? No es razonable que estemos pidiendo combustible y estemos trancando, ¿no? No estemos dejando circular, ¿verdad? Pero queremos nosotros que vengan las autoridades, que se cercioren de qué está ocurriendo y del verdadero transportista reciba su reclamo. En un momento, a nosotros, nuestros, nuestras bases nos dicen que somos vendidos, que ustedes no hacen nada. Ahora es la oportunidad para que también las autoridades les expliquen, de esta manera, de esta manera, vamos a abastecer y vamos a garantizarles el combustible a partir de eso, ¿no? Evitar cualquier tipo de movilización. Vani, acaso es saludable estar a estas alturas, acá el frío es terrible, Vani. ¿Por qué? No es por capricho, no es político. Esa es la que quiero que entienda también la población boliviana, jamás de los jamases Jorge Gutiérrez se va a alinear a ninguna línea política, ¿ya? Y que quede en claro, seguramente todo el país en este momento está escuchando y por ende, una vez más, invito a las cámaras, a las diferentes medios de comunicación, constituyanse, ¿ya? hasta el momento es intacto, nadie pasa hasta el momento. Bien. Estamos esperando y a partir de eso verificamos y seguramente podemos llegar a un buen acuerdo y desmovilizar. Muy bien, don Jorge Gutiérrez, dirigente del transporte, hace un llamado a las autoridades, está pidiendo que se trasladen hasta el sector de conflicto en Tambo Quemado donde persiste el bloqueo. El bloqueo, reiteramos, de el transporte pesado. En este punto, los van a esperar, van a esperar a las autoridades para llegar a un buen entendimiento, al diálogo. Y sí, también, el dirigente, Jorge Gutiérrez, nos acaba de señalar que van a dejar y van a permitir el paso de los carros cisternas. Ha sido un placer conversar con usted, don Jorge, vamos a estar pendientes. De hecho, estamos con nuestros periodistas, también un equipo de prensa en este punto. En cualquier momento ampliaremos la información. Que le vaya muy bien. Reiteramos, cuando son las seis de la mañana con veintiocho minutos, sí, estas son imágenes del acuerdo que se ha firmado entre un sector del transporte y el gobierno. Pero hay otro sector con más de 600 carros que están bloqueando el punto específico de Tambo Quemado que han señalado que no van a levantar esta medida de presión, no van a levantar esta medida de presión, reitero, hasta que las autoridades lleguen a este punto y puedan dialogar y puedan recibir una explicación de lo que está sucediendo. van a permitir el paso de los carros cisternas, pero están esperando esta comisión de las autoridades de gobierno. No hay más en el día tu día, seis con veintinueve. Y tomamos contacto con nuestros compañeros y compañeras que están desplazadas por diferentes puntos del país. Primero vamos con Giovanna Cárdenas en uno de los surtidores de la ciudad de La Paz. Giovanna, adelante, ahí estamos viendo los conos que muestran que no hay combustible. ¿De qué se trata gasolina y diésel? Claro que sí, muy buenos días, Gerardo. Informarles que aquí en la avenida Montes no hay venta de gasolina a esta hora. Se está esperando la llegada ya de las cisternas que van a abastecer del combustible. Sí hay venta normal de diésel. No se registran filas, por lo menos en esta estación, pero sí hemos visto algunas filas en el surtidor del frente donde sí se está haciendo la venta correspondiente de la gasolina, pero bueno, están a la espera algunas personas que pasan por acá en sus vehículos para poder ingresar a este otro surtidor donde la gasolina va a llegar en minutos nada más lo que nos indican los funcionarios de la misma. El diésel se vende con normalidad. Perfecto, ahí estamos viendo entonces dos surtidores en la avenida Montes, el uno al parecer sí se vende con normalidad la gasolina, el otro todavía no ha llegado el carburante, no existen filas por lo que estamos viendo. Imaginamos que en los próximos minutos o en las próximas horas se regularizará la venta en este surtidor específicamente, al parecer en los demás hay gasolina. Vamos a ver qué pasa en Cochabamba, nos vamos con Tatiana Miranda, estamos a la altura del río Guayculi, municipio de Quillacoyo donde también se instaló la pasada jornada un bloqueo de uno de los más fuertes que tenía Cochabamba. Tatiana, adelante, te escuchamos. Sí, anoche al promedio a las 10 de la noche justamente a Gerardo han llegado aproximadamente 80 efectivos policiales hasta este punto de bloqueo para poder proceder a levantarlo y puedes observar que ahora ya en la mañana la carretera está expedita porque ayer en primera instancia justamente el transportista se habían dado paso solamente en una vía. Posteriormente luego del diálogo con la policía y también con toda la maquinaria incluso que ha llegado a este lugar se han logrado levantar los promotores de tierra que se tenían, mover los motorizados que trancaban justamente el paso y ahora la ruta está expedita. Lo mismo ha sucedido justamente con la carretera hacia el oriente, han indicado que van a garantizar la transitabilidad y todavía puedes observar que hay presencia policial, hay resguardo justamente en este punto porque la orden es evitar justamente que haya nuevamente esta medida de presión por parte de los transportistas. Desde la terminal de buses han indicado que las salidas ahora bueno, han comenzado nuevamente a salir no de manera normal porque se están tomando algunos desvíos pero sí la población debe tomar algunas previsiones. Por ahora las carreteras nuevamente han retornado a la normalidad pero hay también alguna intención del transporte de retornar a las vías. Sin embargo, la presencia policial en diferentes puntos en las carreteras sobre todo para evitar que nuevamente las vías sean cerradas. Perfecto, gracias Tatiana. Entonces, esto es lo que vemos en la avenida Blanco Galindo kilómetro 11 aproximadamente hacia Aquillacollo se ha levantado el bloqueo pero las filas como observamos continúan de los camiones en busca de diésel. A ver, ya hay preocupación porque los transportistas quieren saber si están empezando a descargar el combustible en Arica o no. Lo que dicen desde YPFB es que se inició el proceso de descarga de diésel de los buques que están en el puerto de Chile. El comunicado de la empresa estatal manifestó que las condiciones adversas del mar y meteorológicas mejoraron en la zona portuaria de Arica lo que permitió realizar operaciones en la terminal marítima Sica Sica administrada por YPFB Transporte. Sin embargo, el presidente de YPFB mostró su preocupación por los bloqueos y por lo que pueda suceder al intentar internar el combustible al país. En la frontera de Tamboquemado podemos ver cómo están nuestras cisternas ahí paradas. Estas son las cisternas que están vacías en este momento que necesitan llegar a la terminal de Arica para poder ese combustible que estamos descargando del barco del buque poder entrar en estas cisternas y llegar al país para estar en las estaciones de servicio. Dicemos que las cisternas lleguen hasta la terminal de Sica Sica y como bien mencionó nuestro gerente a partir de las 10 de la noche ya podrían comenzar las cisternas cargadas a salir a territorio nacional. A las 10 de la noche estamos ingresando el combustible. 6.33 de la mañana y atención porque sí, estamos en el mes de nuestra patria en nuestra amada Bolivia y comienzan los festejos, Gerardo. No todo es mala noticia así es que vamos a ver Donato, ¿dónde estamos? ¿de qué se trata? Por favor, adelante. Es la Plaza Tejada Sorzano, los colegios adventistas, la asociación de colegios adventistas están organizando lo que ellos ya han vuelto una tradición hacer la retreta de inicio de los festejos patrios. En este momento por lo menos uno, dos, tres, cuatro, seis colegios van a hacer la interpretación de las sagradas notas del himno nacional. Esto iniciando la tradicional retreta dando bienvenida al mes patrio al mes de agosto. Pueden hacer de que te arma dos chichinos. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bolivia! Así están comenzando los actos por este 6 de agosto. Sí, la semana que viene tenemos muchas actividades por supuesto en diferentes partes del país celebrando un año más en nuestra hermosa patria. Sin duda. Más adelante tenemos más sorpresas. Juan Pablo. ¿Qué pasará esta jornada? Algunos sectores del transporte dicen que van a seguir con la medida de presión, otros continúan por ejemplo en Tambo Quemado y hay quienes levantaron los bloqueos. Lo cierto es que ayer tuvimos una semana una jornada caótica en prácticamente todo el país con calles desiertas por los bloqueos por la falta de combustible y por lo que la gente tuvo que hacer para llegar a sus fuentes laborales. Acá les mostramos un resumen de lo que pasaba ayer jueves. No, hermano debo al banco tengo que pagar ¿cómo voy a acatar el transporte público? La última alternativa es bloquear no es más eso nos va a enseñar el mismo gobierno de bloquear para poder conseguir lo que queremos. Para llegar al destino para los viajeros no tenemos la culpa. La verdad que es una perjudicación porque uno así tenemos que ir al hospital a hacerse curar con mucho tiempo estamos con las largas filas del desabastecimiento del combustible que prácticamente el urbano ha sido pues afectado. El transporte pesado nosotros hemos tomado alrededor de 30 puntos. con bloqueos en la ciudad tenemos puntos de bloqueo algunos con vehículos y otros van utilizando cuerdas que han colocado de poste a poste. Más propiamente en el municipio de Sucre tenemos 13 puntos de bloqueos en 3 entradas o salidas a nuestro municipio. Casi una media hora vengo ya caminando a ver qué vamos a hacer. No, que mi mamá es lejos de abajo y apenas está pidiendo caminar cuando está mal de su ovillo no se pasa. Nosotros pues para seguir con esta medida de presión porque así nomás creo que el gobierno se va a sensibilizar con nosotros con los transportistas. Es hasta cuando estaremos así pero hay que seguir dando lucha que no hay otra. Mira a ver cómo sufrimos. Hagamos una lectura económica de lo que significan los bloqueos de lo que significa la falta de diésel de combustible en nuestro país. Estamos junto al analista económico Fernando Romero para ver qué tenemos que esperar. Estamos viendo algunos efectos ya Fernando en los mercados precios que suben precisamente bajo el argumento de que los bloqueos que la falta de combustible restaurantes que han subido también un boliviano o dos bolivianos el costo de los platos que ofrecen y así va a ser una cadena estamos ya acostumbrados a aquello que se puede hacer para evitar esto o por lo menos para volver a normalizar los precios. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días gracias por la entrevista. Bueno esto es como efecto dominó la escasez y una poca abastecimiento de carburantes en gran parte del país ha generado estos conflictos sociales por diferentes sectores principalmente los transportistas y eso es como una cadena que se expande por todo ello y afecta no solamente al área económica sino que también social tema de salud muchos que no pudieron llegar a sus atenciones médicas se ha paralizado pareciadamente el tema de la educación como mencionaba es una presión un caso muy importante porque los productos llegan a destinos se encarecen los mercados y ferias ya tenemos una educación de 2,49% en el primer semestre la cual es acelerada entonces eso está devaluando más nuestra moneda en términos de poder adquisitivo y esto está afectando a por sí de la gente ya se codificará seguramente las pérdidas funcionarias que hubo por esos bloqueos porque al final erudiquen a todos los que tienen que ver y los que no tienen que ver con esas comunicaciones sociales pero creo que es una muestra de un descontento porque el desabastecimiento de carburantes más allá de los problemas logísticos climatológicos o lo que se quiere indicar como causa de los mismos la principal razón es una crisis fiscal por no tener los suficientes recursos y divisas americanas para poder pagar oportunamente los proveedores internacionales y eso ha conllevado que exista en esta situación una sobredemanda que también es cierto hay muchas personas a nivel nacional que han comprado de más por expectativas negativas o por temor a una demoración y de la subvención y muchos más han comprado para el raleo la venta en el mercado negro se está cotizando redes sociales a 10 12 bolivianas y 10 y gasolina y creo que es pertinente que la ANH intervenga en los surtidores porque se está haciendo una venta desmedia y sin control de los mismos por supuesto ahora tú mencionabas este aspecto que no deja de preocuparnos la devaluación de la moneda porque se está devaluando nuestra moneda pese a que el cambio oficial siga en el mismo monto todo está subiendo la falta de combustible la falta de dólares los precios en general es algo que está cambiando la realidad económica de nuestro país tenemos que acostumbrarnos a esto o tenemos que verlo como dice el gobierno algo momentáneo que podría mejorar y volver a lo que era antes en los próximos meses ¿qué tenemos que hacer como población? Bueno en términos económicos nada está dicho de manera distribuctoria tampoco se va a conocer una crisis más aguda porque así se pueden tomar medidas sin embargo esto es producto de 2014 cuando hubo un quiebre en la economía nacional por una caída ya sostenida de la producción hidrocarburífera por ende de las exportaciones de gas natural se ha generado más de 60 mil millones de dólares de venta de hidrocarburo a Brasil y Argentina pero luego lastimosamente la gallina de los huevos dorados ha comenzado a dar menos sin embargo se le pedía que exigía más con un gasto público desmedido y YPFB transmitía estas divisas al Banco Central y el Banco Central al sistema financiero nacional pero esto es como un rijo que ya está cerrado y la demanda no ha mermado por eso hay esa escasez y la devolación en términos inflacionarios si tomaríamos en cuenta el tipo de cambio oficial y el valor del mercado al menos la moneda se hubiese devolado en un 60% entonces el gobierno nacional tiene que ver los mecanismos porque si no tiene los dólares suficientes le va a costar mucho más mantener el tipo de cambio fijo y podría devolar la moneda mera oficial por una crisis de balance de pagos esperemos que no creo que con estas movilizaciones y aquí no creo que nadie tiene que acostumbrarse a vivir en crisis porque creo que hay caminos que se pueden solucionar el principal el estructural el reducible el gasto público hay que ver si es que el gobierno va a cambiar el libreto va a repuntar su modelo porque ya lo dije en varias oportunidades no se va a tocar el gasto público más bien en un año preelectoral se están prometiendo más obras más proyectos más empresas estatales también dijo que no se va a quitar la subvención de carburantes ni se va a tocar el tipo de cambio oficial pero creo que hay que hacerle ajustes porque si seguimos por esta senda va a haber una gran presión inflacionaria mayor deparación en términos reales y eso va a afectar a la economía ahora si hablamos de levantar la economía creo que nos hemos vuelto muy dependientes a nuestros recursos hidrocarburíferos que no sabemos la verdad que es hecho con el dinero porque hemos vivido bonanza económica con todo lo que ha significado el gas al parecer ya no hay ese dinero y que tendríamos que esperar de este del pozo mayaya que al parecer va a mejorar la economía será suficiente entre hidrocarburos y litio es el pilar que manejan las autoridades por lo menos para levantar la economía parece un poco limitado aquello deberíamos explotar aún más todo lo que tenemos pero ¿cuánto ayudará este pozo por ejemplo a mejorar nuevamente nuestra economía? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido es que hemos gastado y no hemos sabido planificar nuestro desarrollo porque las reservas internacionales que hayan caído en 2014 que eran 15.123 millones al llegar a un momento inferior a los 1.800 donde el último dato indica que es 180 millones es componente de divisas es increíble eso no sucede de ninguna manera con una economía que está bien planificada y creo que no tenemos que tener muchas expectativas porque el litio es un mercado muy competitivo están viendo otras fuentes de energía estamos muy retrasados para ser un país que ofrezca productos manufacturados o como materia prima porque tenemos a unos monstruos que comercializan de manera industrial como Chile y Argentina y China no se queda atrás pero pensar de que el pozo allá ya está en un plazo si es que digo porque todavía parten los estudios pero el tema de la producción de la carburifra luego de su comercialización si es que lo mismo va a permitir una venta al mercado interno o si se va a poder exportar pero eso estamos hablando de dos a tres años mínimos medio mientras tanto ¿qué hacemos? esperamos vamos a esperar los ingresos cuantiosos algo que está bajo la lupa de la encher hombre creo que no como digo si cualquier familia o empresa es lo mismo que un estado que financieramente tiene menos ingresos lo más lógico es reducir sus gastos pero no es así los gastos se están manteniendo y aún así se están incrementando y lo lógico sería pues no ir a financiar este gasto con mayor deuda porque eso se está apuntando lo dicen todos que se está estrangulando la economía que hay que aprobar los créditos y con sus créditos no creo que sea como se indica que vaya al tema inversión menos saludos de inversión se quieren destinar para financiar el gasto público para pagar el servicio de la deuda para aportar las plantas entonces es muy complicado y creo que la respuesta la sabemos todos pero creo que nos están tomando los caminos más sensatos por supuesto endeudarse más de mil millones de dólares para esto que nos indicas sigue siendo una situación de cifras rojas para nuestro país porque son créditos que hay que ir pagándolos significa igual conseguir para pagar esos créditos pero bueno veremos veremos que hacen las autoridades esperemos que cambie la situación porque al parecer esto va para largo y nos vuelve a la cabeza toda la bonanza económica que hemos tenido por los hidrocarburos que simplemente no sabemos donde ha ido a parar y con los conflictos del 2019 también hay muchas cosas que quedaron flotando como por ejemplo tantos blindados que salían del Banco Central de Bolivia y una serie de situaciones que hasta dan rabia Fernando gracias por tu tiempo por este análisis que haces con nosotros no voy a decir soy yo y finalmente hay que indicar de que el gobierno por cuenta propia no va a poder solucionar ese tema de crisis económica y política y es importante que sumen esfuerzos con diferentes sectores y creo que el sector privado es muy importante de manera coyuntural para salir de esta situación muy compleja donde se debe cuidar sobre todo y poder adquirir la gente no lleguemos a niveles más elevados de desempleo ni de devolución de la moneda entre los funcionarios y creo que sería un momento más de llano de buscar responsables y ocupados buenos días un abrazo que estés bien Fernando hasta otra oportunidad 7 de la mañana con 5 minutos a ver hay sectores del transporte que dicen que continúan en las carreteras bloqueándolas de hecho el mapa de transitabilidad del ABC demuestra esto pero que pasa en las terminales de buses hay salidas con normalidad estamos en la terminal Minasa salida al norte de La Paz y por otro lado estamos en la terminal de buses de la ciudad vamos a empezar con Donato Hannover cuál es el panorama todo es normal desde Minasa las salidas a los yungas al norte del departamento de La Paz se realizan con total normalidad estamos acá cerca de 20 minutos nosotros verificando esto la policía nos da el reporte de que no tienen ellos por lo menos información de puntos de bloqueo y en este sentido los vehículos nosotros hemos contabilizado ya 6 vehículos que han salido de este terminal terrestre que va reiteramos hacia el norte sur yungas el norte del departamento de La Paz es decir asalto Beni e incluso más adentro las pasajeros ha disminuido en cantidad debemos por lo menos reportar aquello pero se está saliendo con normalidad no hay restricciones desde este punto Bania muy bien Donato pero ahora vamos hasta la terminal de buses de La Paz Giovanna Cárdenas hay salidas con normalidad se ven en los pasajes las salidas se han dado con normalidad hay poca afluencia de pasajeros ya acá en la terminal de buses sin embargo decirles que se está ofreciendo los pasajes a los diferentes destinos del país no existe ninguna suspensión como siempre lo alerta la terminal cuando hay algún inconveniente pero para ello también me voy a acercar al responsable de la terminal para que nos dé alguna información muy buenos días ¿cómo nos encontramos en cuanto a las salidas ha vuelto a la normalidad? así es buenos días la teleaudiencia ha informado que el tema de las salidas en coordinación con el organismo operativo de tránsito se está autorizando a todos los destinos toda vez que no haya ningún tipo de bloqueos estamos al reporte de cualquier tipo de bloqueos que existiesen para que también nosotros podamos informar a la población ahora se hablaba de un bloqueo en tambo quemado tomando en cuenta las salidas internacionales ¿qué conocen al respecto? si tenemos un punto de bloqueo en tambo quemado el personal y las empresas al exterior del país están optando de no salir el día de hoy no han salido ninguna empresa internacional cabe mencionar a Chile a Arica y Quique no tenemos ninguna salida sin embargo las salidas se están haciendo con normalidad ¿Aururo y Cochabamba Giovanna? gracias la información que tenemos ¿Aururo y Cochabamba hay salidas normales? así es como podemos como podemos ver las diferentes empresas a los destinos de Cochabamba Oruro y demás destinos están siendo con total normalidad a comparación de los días anteriores muy bien muy bien Giovanna gracias por el reporte desde la terminal de buses las salidas son con normalidad excepto hacia las fronteras de nuestro país no hacia Chile por ejemplo Perú entre otros bien vamos ahora hasta Cochabamba porque hay problemas para el recojo de basura la falta de diésel está provocando esto Tatiana Miranda si Iván estamos sobre la avenida Reducto y tú puedes observar que en esta fila justamente ya metros de llegar a un surtidor están uno dos tres cuatro son cinco camiones basureros que están esperando para abastecerse y estoy con uno de los conductores José desde cuándo están ustedes en esta fila buenos días señorita Tatiana buenos días de evolución estamos desde el día viernes y no estamos aquí desde las dos de la tarde entonces la verdad no sabemos qué hacer ya nosotros también nuestros encargados le estamos informando donde como lo que ha informado la señora Tatiana nos dicen tal día va a haber diésel a tal hora va a haber diésel y la verdad no sabemos no hay ninguna respuesta a nuestras preguntas y lamentablemente es toda una semana completa entera como le comento ¿qué pasa con el recojo de basura? el recojo de basura se ha suspendido se ha suspendido todo lo que es todo lo que es el recito sólido se ha suspendido porque por el tema del combustible la gente ¿hay lugares de acumulados tal vez? hay puntos demasiados acumulados hay barrios que en verdad no saben ya qué hacer con la basura porque llegan las quejas a diario entonces como usted puede ver la basura es algo que se puede recoger diario yo les pediría a los señores vecinos que tengan un poquito de paciencia la verdad ya vamos a estar estamos solucionando ya lo que es el tema del combustible pero tengo entendido que para hoy van a llegar 5 mil litros esperan que se puedan abastecer sí, sí va a llegar 5 mil litros entonces esperamos que prioricemos los carros compactadores porque son los que son los primeros los afectados la población muchas gracias ese es el panorama entonces pero no solamente los carros basureros más adelante también están incluso imaginaria pesada están también algunos camiones volquetas que hacían también trabajos obras por ejemplo para este municipio y que también hay obras que han quedado paralizadas indican porque no pueden continuar con los trabajos debido a la falta de diésel espera que llegue hoy algunos bueno camiones que ya van a lograr avanzar 8 mil litros según lo que dicen a ver cuántos logran abastecerse sin embargo perjuicio también en el municipio de Colcapirua muy bien Tatiana este es el panorama entonces en Cochabamba todavía se reportan largas filas en las estaciones de servicio a la espera del diésel y eso está afectando el recojo de la basura y por otro lado estamos observando lo que sucede en la terminal de buses de La Paz las salidas se desarrollan con normalidad pero veamos el mapa de transitabilidad de la ABC por favor miren en tiempo real para ver la cantidad de bloqueos que se registran a esta hora todavía persisten en algunos puntos ahí está miren tenemos en Pano por ejemplo dos puntos de bloqueo tenemos también en Beni en Guayaramerín un punto de bloqueo vamos por favor ahí está mire usted en Cochabamba podemos observar que si hay puntos de bloqueo cuatro puntos de bloqueo exactamente en Sucre tenemos dos puntos de bloqueo por otro lado también en Oruro no estamos reportando bueno reportamos un punto de bloqueo exactamente y al otro lado hacia Santa Cruz tenemos dos puntos de bloqueo en San Julián evidentemente ha disminuido en comparación al día de ayer pero todavía persisten estos puntos de bloqueo para que usted los tome muy en cuenta en San Julián reiteramos de que ya es una medida de presión de varios días ¿no? porque están están pidiendo el uso de tecnología justamente para la producción esto en San Julián en la carretera bioceánica ahí está le estamos reflejando lo que sucede en tiempo real en las carreteras del país aún hay puntos de bloqueo les vamos a mostrar otro panorama de estas medidas de presión ¿qué pasa con aquellas personas que tienen que estar días en estos puntos de bloqueo en las carreteras en muchos casos con sus familias transportistas con sus familias con sus esposas con sus niños no hay para comer pasan frío pasan bastantes situaciones adversas a lo que podría suceder en un día común y corriente vamos a ver este informe de lo que nos refleja lo que les decía la otra realidad de los bloqueos don Hernán si ustedes ven en aquel fondo las cisternas ya cargadas como ha prometido el gobierno lo que se hace inmediatamente es levantar levantar sí vamos a dejar eso acá estamos conversando con transportistas nosotros en rumbo hacia Arica para constatar la situación de los cuatro buques que estarían ahí justamente sin embargo no serían los únicos puntos sino también en Perú cargan y también en otros puertos de Chile usted lo escuchó al compañero que está más de 20 días parado eso no es político es la realidad de un compañero que está allá en Caldex escuche usted son cisternas que denuncian que están vacías que buscan llegar hasta el lado chireno para poder cargar el tan ansiado diésel para normalizar la situación tal cual decía el gobierno hemos llegado hasta acá hasta Tambo quemado a eso de las tres de la mañana con un frío totalmente radical se podría decir la situación del frío se le entiende porque estamos básicamente a más de cuatro mil metros de altura y los nevados nos dan ese contexto geográfico personas caminando muchos kilómetros en este caso para poder cumplir su paso hacia la república de chile antemano nosotros tenemos que llegar hasta la ciudad de quique andar pasar fríos de hasta menos siete grados centígrados la temperatura en horas de la mañana que hemos llegado justamente acá un cafecito es lo único que nos va a acercar a calentar el cuerpo a lo que realmente necesitamos para poder continuar nuestro viaje luego de haber arribado hasta acá a Tambo quemado hace más de diez horas y con este panorama de cisternas justamente que están esperando cruzar la frontera la comitiva de periodistas finalmente no logró su cometido de llegar hasta los puertos de Arica así que emprendemos el retorno Agradezco los medios de comunicaciones que estén aquí pues ayúdenos a llegar hasta los ministros hasta el presidente pues que escuche que dé de una vez una solución inmediata mira desde el día lunes estamos nosotros como dicen como dicen al mal tiempo buena cara dice el dicho y el bloqueo está acá en Curaguara de Carangas camino hacia Chile hacia el municipio de Curaguara de Carangas y hacia Patacamaya así que nos toca respetarlo y aprovechar comiendo acá un delicioso guiso de puerto como un día del campo así también estamos luego de haber avanzado básicamente una hora desde el último punto de bloqueo en Curaguara de Carangas nos encontramos con un nuevo escollo en este caso ya llegando a la ciudad de Patacamaya y ya con el astro rey descendiendo porque estamos muy lleno de hambre no hay ni refresco nada no nos trae aquí estamos todo el día así castigados todo así muy tempranito el clima es frío en la mañanita es demasiado frío lo que está haciendo porque está congelando hacia las mañanitas entonces si tenemos que cumplir y esta hora el sol también lastima exactamente si nos acude pues el sol es laxante mañana nos ha hecho temblor grave es muy este cansador al menos para nuestros niños ya han comido ya han almorzado por ahí son las 5 de la tarde ustedes ya han almorzado antes no estamos sin almorzar desde el cerro tenemos que cumplir que vamos a hacer no hay otro yo quería pedirle esta vez si nos pueden dar paso para seguir con la comitiva tal vez alguien y vamos a ver que otros puntos de bloqueo encontramos y retorno hacia el distrito de la paz y así estamos en viernes de mercado 738 ya salió de casa ya sabe qué compras va a ir haciendo pero quiere saber y lo invito a este lugar tan particular en la ciudad de la paz Villa Fátima junto a Donato Janover que nos va a estar hablando un poquito sobre los precios tal vez usted va a comprar papita pues esté atento a esto Donato contame donde estás exposición de papas la cuarta 13 13 12 16 la papita acá caserita buenos días buenos días a cuánto está pero la robita de la papa tenemos de todo precio tenemos la roba de 50 64 de 60 es de pendo lugar ya hay también la libra de locotito la ahorita que nos gusta la yajuita 7 bolivianos y el tomatito a cuánto está caserito la libra 3.50 3 libras en 10 está subiendo está bajando el tomatito se ha mantenido ahí no está subiendo ni bajando todavía los precios de los tomatitos se mantienen este es acá ahorita lo que se tiene pero no solo es acá mira es tan temprano en la mañana que la gente ya está empezando a trabajar están abriendo los puestos de venta más acá y mira tenemos verdura que se está ya están sacando fresquita la verdura vamos a preguntar acá caserita buenos días buenos días caserita a cuánto estás acá estoy viendo que tienes nadito tienes brócoli caserita buen día a cuánto estás veniendo caserita el brócoli está bien bonito tu brócoli no está la dueña no se lo estreme ah caramba no está la dueña nos dice pero bueno es así como Laurita está empezando a abrirse el mercado acá en la zona de Villa Fátima la verdura fresquita el poco a poco se están empezando a abrir podrás ver que está entrando en la mañana hace mucho frío pero ya está empezando la actividad Laurita así es Donatito bueno la papa ha subido de precio que haremos esperemos que el pollo si encuentras por ahí pollo que eso sí ha estado subiendo radicalmente a ver si volvemos a hacer un nuevo contacto Donato y puedes estar por el área del mercado pero de carnes carne de res carne de pollo y cuál es la que nos está conveniendo más comprar para las personas que son amas de casa para las personas que viven solas para bajar un poco y estar a acuerdo a nuestra economía dame unos minutos voy a llegar al sector de carnes pollo y vamos a estar actualizando los precios Laurita perfecto nosotros continuamos con mucho más viernes de mercado no se lo pierda pierda 741 de la mañana tenemos que mostrarles un momento que le gusta mucho a la gente que le da otra tónica a este tipo de cosas que vemos en la asamblea no ahí se pasa mira ayer al escuchar al ver a detalle todo lo que sucedía realmente a uno le da risa yo no paraba de reír pero también ya sientes impotencia rabia qué estamos haciendo de verdad señores pero afortunadamente hay muchas cosas que pueden escapar al ojo humano pero no a nuestras cámaras es verdad cómo se llama esa competencia donde el todo vale donde se pelean vale todo vale todo vale todo tal cual todo vale para ellos es así y es pobre diputado mi respeto a este diputado para qué me meto ha dicho en determinado momento quieren ver por qué veamos perdón 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 no es un ring ni tampoco un campo de batalla aunque parece es la flamante cámara de diputados y los protagonistas son ellos que nos da todo comenzó cuando los diputados hablaban y hablaban como siempre pidiéndose cambie el orden del día querían tratar el denominado golpe de estado ¿cómo era diputado Arce? va gritando detrás de Lucho bueno para imitar ¿no? en este momento ya los diputados estaban caldeados ¿qué cosa vos? ¿qué te crees? pero vamos afuera vení, vení ahorita vas a ver pero quien no se perdió ni una toma fue la diputada Luisa Naya permisito voy a pasar permiso, permiso pero bueno comencemos la batalla las diputadas le hicieron barricada a su colega Jauregui las cosas se fueron poniendo más buenas algunos diputados invadieron la testera hasta el micrófono le quitaron al presidente Waitari vamos a pedir por favor que nos dé la palabra a todos que no sea que no sea dictador dos diputadas comenzaron el espectáculo estaban midiendo fuerzas se jalonearon y llegaron a los golpes uno de sus colegas se metió y de seguro se arrepintió porque una de ellas le dio un codazo él pensó ¿para qué me meto? a que yo también me meto dijo la diputada Daisy Choque y comenzó a jalonearse con su colega pero a quien le fue como en feria fue Israel Waitari presidente de diputados lo sacaron a empujones él decidió volver y su colega diputada dijo ahora cita me saco mi chamarra y vas a ver Waitari el presidente no se rendía quería volver su colega lo impulsaba de una vez subí apurá aunque también se reía la vimos diputada la vimos la risa les duró poco porque había una contrincante dispuesta a todo diputada le dio un sopapo y fue grabada en eso estamos de acuerdo con usted una eternidad más tarde se quedaron toda la noche por peleoneros los que más protestaron agotaron todas sus fuerzas y terminaron así los diputados están durmiendo pobrecitos se cansaron de tanto pelear que lindo de pelear y de dormir esos últimos segundos son lo que mejor saben hacer en la cama de diputados que largo cuidado ahí tan buenos y calmarse cuando les dan el almuerzo lo hemos visto y lo vuelvo a decir si quieren no sé la próxima semana vamos a invitar a la diputada a la que da unos obviamente no todos pero sabemos quiénes sí 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 no son dos en fin esa es la asamblea los famosos momentos que tenemos y que espero que no queden ahí seguro seguro tú vas a hacer te toca no 749 estamos enlazados a nivel nacional con nuestros corresponsales en diferentes puntos del país empecemos al sur por favor en Tarija Valeria Otondo cuál es el panorama se levantaron estas medidas de presión todo vuelve a la normalidad o no así es todo está reformando a la normalidad el día de ayer en horas de la tarde aproximadamente a las 20 ya se habían levantado los puntos de bloqueo y el día de hoy la circulación vehicular es completamente normal al igual que las diferentes actividades que se realizan durante esta jornada lo que sí hemos podido observar es que ha disminuido considerablemente las filas en algunos surtidores por ejemplo en este en el que nos encontramos en la zona de San Jorge las filas de gasolina están completamente reducidas en comparación a los días pasados y ya también se está haciendo la distribución del 10 las filas continúan en este caso para este combustible pero se está realizando la distribución con total normalidad desde IPCB se ha manifestado también que se están incrementando incluso los volúmenes para poder abastecer el requerimiento de la población y se está garantizando también este precisamente combustible para los vehículos tanto como que hace la recarga de 10 de gasolina muy bien gracias por la información Valeria desde Tarija y de Tarija pasamos a Potosí Cristian Tejerina ¿qué sucede en el lugar? con total normalidad Gerardo muy buenos días al país sin duda alguna hoy vuelve el transporte público tranquilidad también en lo que significan los escolares que ya prácticamente van a sus unidades educativas el transporte pesado de la misma forma han reflejado ayer prácticamente a la medianoche sobre todo en las caritas en los cuatro accesos que estaba bloqueado a nuestra ciudad y si bien ayer a las 7 de la noche pues prácticamente YFP también ha mandado cisternas a diferentes municipios del departamento de Potosí hoy a las 5 de la mañana conjuntamente en su mando departamental de la policía y YFP también han escoltado lo que significa justamente las cisternas para llegar a los distintos surtidores y garantizar por lo menos en esta jornada el diésel y la gasolina vuelve a la normalidad Potosí y paro en esta jornada Qué bueno gracias gracias Cristian estamos atentos a lo que pasa en la Villa Imperial Sigamos recorriendo el país hace un momento uno de los dirigentes del transporte pesado señaló que los bloqueos se mantenían en Sucre ¿Esto es así? ¿Es real? Por favor Roberto Ríos Vale buenos días efectivamente son 7 puntos de bloqueos que se mantienen en la capital estamos en uno de ellos en la parada a Tarabuco en este lugar usted va a observar en estos momentos la cantidad de motorizados de alta tonelaje que se encuentran evitando el paso de los diferentes vehículos que se quieren dirigir a otras zonas de este sector esta medida de protesta continuará siempre y cuando existan otras resoluciones por parte de la directiva del transporte pesado de Chiquisaca que se está reuniendo esta jornada se habla de un cuarto intermedio para permitir el ingreso de los carburantes y también de los diferentes productos de la canasta familiar que se encontrarían en los accesos bloqueados todavía acá en la ciudad de Sucre la ANH ha confirmado que el abastecimiento de gasolina es absolutamente normal de diésel se regularizará también hasta el día sábado y domingo y esperemos que esto se pueda solucionar y se levanten todavía estos 7 puntos de bloqueos que existen a cargo del transporte pesado en el cuarto día de medidas de protesta en la ciudad bien son 7 puntos de bloqueo entonces que persisten en Sucre Oruro estamos con Wilson Berastegui en esa ciudad ¿cómo es el panorama en la capital del departamento de Oruro Wilson? ¿qué tal Gerardo? ¿qué tal país? ¿cómo están? muy buenos días y nos encontramos en la estación de servicio 6 de costo y como usted puede observar es que esta estación está cerrada es donde se distribuye cartolina pero está cerrada no están repartiendo y si vemos un poquito y giramos la cámara vamos a observar a este lado que hay una larga fila de vehículos que aproximadamente son a 3 a 4 cuadras que se pierda ya en la distancia y que están esperando a que este surtidor vaya abasteciendo y vemos que algunos otros surtidores ya de a poco están abasteciendo pero las filas son muy largas acá en la ciudad de Oruro y han entrado en un cuarto intermedio por el tema de los cupos pero han señalado las autoridades o en este caso la federación de choferes que van a retomar si es que no se reponen los cupos de gasolina y diesen a la ciudad y al departamento de Oruro retomarían las movilizaciones este próximo 7 de agosto ese es el reporte que le podemos brindar a esta altura de la mañana y la transitabilidad es normal en esta jornada Gerardo perfecto gracias Wilson gracias a todos nuestros corresponsales estamos desplazados en todo el país y tras horas de bloqueo se habla de una pérdida cuantiosa que le ha generado al país esta medida de presión pero que pasa en los mercados y será que este conflicto por el diésel o es la época o es que hay alguien que se quiere aprovechar o hay personas que se quieren aprovechar de esta situación estamos con el viceministro de defensa a los derechos del consumidor Jorge Silva acá en nuestros estudios bienvenido viceministro gracias Bania por la invitación un saludo a toda la audiencia del programa qué productos han subido sus precios están viendo afectados bueno por la época Bania normalmente la cosecha baja en julio agosto tenemos muy baja producción y cosecha por lo tanto de la papa de las verduras de las frutas que en algunos casos se incrementan sus precios en otras se mantienen y en otras van desapareciendo algunos productos debido a precisamente por esta época del año además de que algunos han sufrido el tema de la helada y eso también ha provocado una afectación a la producción y eso se refleja en los precios pero Bania si comparamos los precios de agosto hoy 2 de agosto con los precios del pasado año vamos a ver cierta similitud normalmente es la época donde los productos tienden a elevarse por esos factores climáticos pero ya la cosecha de septiembre octubre vuelve nuevamente a la normalidad y los precios empiezan a bajar hay algún sector o en algunos mercados algunas ciudades que estén aprovechando esta situación de las medidas de presión si nos han confirmado algunas vendedoras que los camiones no están llegando con los productos por ejemplo de Cochabamba por la falta de 10 si que es un gran perjuicio Bania para los productores por eso señalamos que estos bloqueos no solucionan absolutamente nada si creen los dirigentes que declarando un paro nacional o un bloqueo nacional de caminos van a solucionar están muy equivocados esas medidas son esonias no coadyuvan a buscar una solución es un factor de presión pero un factor de presión a la población porque la población se ve Bania presionada para tener que pagar más el transporte ayer había quejas por ejemplo en Cochabamba que normalmente te cobra el taxi 10 bolivianos 15 bolivianos te cobraban 25, 30, 50 bolivianos las motos nos decían en Sucre estaban cobrando 10 bolivianos la carrera cuando normalmente es 2 bolivianos 3 bolivianos se genera ese tipo de efectos negativos hacia la población y esto lógicamente afecta a la producción ayer yo recoría a Cochabamba varios mercados y había bastantes productos los mercados estaban con los puestos abiertos pero no había gente no había consumidores porque no había cómo llevar los productos a la casa sin duda ahora viceministro algo que nos ha llamado mucho la atención la gente se queja por la falta de diésel pero hay quienes aprovechan y comercializan el producto a través de las redes sociales y a precios realmente elevados qué tipo de control se está haciendo y quiénes deberían aplicar el mismo ayer se ha realizado un operativo verificativo en Tarija y lo que tú dices Bania es cierto gente que va y compra en bidoncitos el 10 la gasolina acumula porque no solamente compra una persona compra el esposo compra el papá la mamá el hijo etcétera y acumulan 30, 40, 50 100 litros y revenden ayer estaban en este verificativo en la que ha participado la ANH y el centro de atención de defensa al consumidor se han comisado decenas de litros de diésel y gasolina que estaban vendiendo a 8 y a 9 bolivianos ¿y publicaban esto por las redes sociales o por dónde vendían? sí, publican por las redes sociales se ha hecho ahí un trabajo de inteligencia así, ¿dónde están? ¿a qué quiero comprar? se llegó y se los encontró infraganti que eso es lo que necesitamos para proceder a las detenciones correspondientes esto es importante que la gente lo sepa que es un delito es un delito porque eso es un agio ¿no? este es un producto que está subvencionado por el Estado bueno, por todos ¿no? porque la subvención que paga el Estado es el esfuerzo colectivo de toda la población por lo tanto aquellas personas que están comprando el diésel o la gasolina con un precio subvencionado y luego lo están defendiendo en 8, 9 o en 10 están cometiendo delito de agio y especulación y además de ganancias ilícitas por lo tanto la NH que es la entidad encargada para realizar estos controles está realizando ese trabajo pero siempre es complicado realizar un control en todo el país y para eso estamos apoyando también todas las otras instituciones porque este es un tema de todos ¿no? proteger este producto tan importante que te reitero es subvencionado por todos los bolivianos muy bien se tienen que aunar los esfuerzos para realizar los controles justamente y que los mismos sean efectivos viceministro gracias por estar con nosotros gracias a ti Bania y nuevamente enviar un saludo a toda la audiencia muy bien a propósito de lo que hablamos hace un momento uno puede verificar en diferentes plataformas diésel y gasolina 20 bolivianos con la necesidad que tiene la población venden por por bidones en litros hay muchos que cargan incluso a full sus tanques y luego sacan el combustible con mangueras para poder comercializarlo eso es un delito por favor tómelo en cuenta porque ha habido personas aprendidas en las últimas horas hay más en el día de tu día vamos nuevamente a la ciudad del alto estamos con Giovanna Cárdenas en otro surtidor para ver cuál es la situación con la gasolina y con el diésel Giovanna me encuentro en la avenida 6 de marzo muy cerca a lo que es el teleférico morado comentarles que acá por lo menos hay largas filas y no solamente por el tema del diésel pero son también hay por gasolina por que desde muy temprano la gente viene a abastecerse este surtidor que está muy céntrico acá en la 6 de marzo pero el diésel no hay a esta hora nos comentan incluso que desde ayer están a la espera del diésel estamos con uno de los conductores que se ha visto afectado y también a la espera también para poder cargar muy buenos días muy buenos días señorita a toda la audiencia justamente este problema del combustible está un poco muy crítico en el país no creo que es esto una semana ya viene casi desde fin de al principio de año ya hacíamos siempre la fila en todos los surtidores algunas veces se normalizaba pero constantemente había la escasez justamente ahora ayer desde anteayer estamos haciendo la fila había un cisterna que ha descargado en la mañana ayer en la mañana pero se ha acabado seguimos haciendo fila a la espera pero todavía no está llegando aquí al surtidor muy bien es el perjuicio que se viene generando para los transportistas quienes deben continuar en estas filas y estas filas decirles que da vuelta la cuadra y llega por lo menos hacia lo que es la terminal metropolitana entonces hay gente que está a la espera de que puedan traer el diésel y de alguna manera cargar y hacer la venta correspondiente perfecto gracias Giovanna surtidor en la avenida 6 de marzo en el alto seguimos 8 de la mañana 22 minutos seguimos informando hablamos de la situación del dólar y de diferentes sectores que se están pronunciando al respecto uno de los sectores los gremiales además están involucrados acá la micro y pequeña empresa se reunirán por separado donde analizarán la situación económica del país por la falta de dólares y combustible ellos también indican que van a definir soluciones alternas y medidas de presión los sectores denunciaron que el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo se incrementó de forma considerable y alcanzó los 12 bolivianos lo cual afecta las actividades y a la compra de insumos para elaborar sus productos desde marzo de la pasada gestión se registró la escasez de la divisa norteamericana en el país pero en los últimos meses se agudizó ese problema y diferentes sectores se vieron afectados porque no pueden importar insumos medicamentos y otro tipo de implementos vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en venezuela la tensión persiste pero lo que ha pasado también en las últimas horas en la organización de estados americanos ha llamado mucho la atención y es que los países miembros de esta organización no han logrado ponerse de acuerdo para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del consejo nacional electoral diese la victoria del presidente de ese país Nicolás Maduro la oposición a favor también 11 abstenciones entre las que destacan las de Bolivia Brasil y Colombia cero en contra y la ausencia de cinco países entre ellos México y Venezuela si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar este texto de todas maneras diferentes países entre ellos México Brasil y otros se han pronunciado y han pedido mediante una carta a Venezuela y al consejo nacional electoral que dé a conocer estos resultados hablemos de la toma militar de plaza Murillo del mes de junio hay más novedades que este en esta oportunidad salen de las fuerzas armadas el tribunal superior de las fuerzas armadas determinó dar de baja definitiva al ex comandante del ejército Juan José Zúñiga y otros cuatro militares sin goce de haberes sin grado honores y uniforme por el movimiento militar en plaza Murillo ocurrido el pasado 26 de junio informó el ministro de defensa Edmundo Novillo también señaló que militares con bajo rango que participaron en la toma militar son procesados en sus respectivas fuerzas y que en posteriores días se conocerá la resolución en contra de ellos es viernes y en viernes no puede faltar la música querido Ollero buena música con grandes artistas cochabambinos escuchas esta canción si es una de las que tiene uno de los éxitos que tiene ya ya quita estamos precisamente hablando del grupo Hualiki tenemos un contacto especial con ellos estamos en Cochabamba junto a grandes sorpresas y un conciertazo que se viene vamos primero con la música Hualiki antes con Tatiana Tatiana por favor te estamos escuchando ¿cómo estás Gerardo? así es bueno nosotros estamos con los chicos aquí con Cristian con Carlos también chicos se viene un gran concierto en Cochabamba y bueno cuéntenos las novedades bueno sí gracias antes que nada Aolición tenemos un gran concierto este domingo 4 de agosto en el Teatro Achá vamos a hacer el segundo sinfónico el segundo concierto sinfónico de Hualiki y fue una muy buena causa ¿cuál es la causa? contanos Carlos bueno son dos causas importantes primero Seranata Nuestra Querida Bolivia con esa hermosa canción que habla de lo hermosa que es Bolivia y segundo apoyando para que los nuestros hermanos viajeros puedan tener su carro bombero todos los cochabambinos y todos los bolivianos tienen tiempo de llegar el domingo 4 al Teatro Achá para disfrutar buena música y apoyar para que Ejeos tenga su carro bombero se viene la canción también para Bolivia en este mes de aniversario ¿qué canción vamos a interpretar para toda la población? bueno tenemos ya desde hace muchos años una canción que se ha vuelto como un ícono para estas fechas especialmente y especialmente también para las para la comunidad boliviana en el exterior es La Actita hemos hecho una reedición la hemos re denominado como Esta es mi Bolivia la gente creo que ya la ha escuchado y este es el tema que le vamos a dedicar también este 4 de agosto a nuestra querida Bolivia ahí está la invitación entonces al ritmo del 5 entonces yo los dejo con el grupo Hualiki quienes tienen el concierto este 4 de agosto acá en Cochabamba en el Teatro Achá así que la población les te invita ¡Gracias! Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía tierra de chapacos cambas y matacos collas bolivianos tierra de chapacos cambas y matacos collas bolivianos dame una esperanza para nuestra raza bronce y compagina para el de la mina pobre o empresario de la tierra mía para el de la mina pobre o empresario de la tierra mía este es mi Bolivia tropical y andina este es mi terruño de la agua y de chuño mi yacta querida este es mi Bolivia tropical y andina este es mi terruño de la agua y de chuño mi yacta querida ¡Eso! 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 Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía tierra de chapacos cambas y matacos collas bolivianos tierra de chapacos cambas y matacos collas bolivianos dame una esperanza para nuestra raza bronce y compagina para el de la mina pobre o empresario de la tierra mía para el de la mina pobre o empresario de la tierra mía este es mi Bolivia tropical y andina este es mi terruño de la agua y de chuño mi yacta querida este es mi Bolivia tropical y andina este es mi terruño de la agua y de chuño mi yacta querida nos vamos con donato jano ver porque tenemos entendido que el presidente de y pfb ya ha hablado ya está dando algunos parámetros en torno a la distribución del combustible donato bien enseguida vamos a tener el contacto con donato jano ver reiteramos en el centro de monitoreo el presidente de y pfb ha brindado una conferencia de prensa para ver cómo está el ingreso del combustible ya al país tomando en cuenta que se está realizando el descarguillo en este caso de combustible de los buques tanque en puertos de chile ahí vemos todavía como algunos cisternas estuvieron en días pasados tratando de sacar algo de combustible de las plantas de y pfb ahí tenemos la señal de donato ahora si nos escuchas donato adelante exactamente si se ha dado desde acá un informe de actualización de datos de lo que es el carguillo los puntos de bloqueo y cómo se está realizando el transporte y el traslado de el combustible especialmente de lo que es el diésel se ha actualizado que son hasta el momento 13 puntos de bloqueo de lo que se registraban cerca a 100 anoche ahora solo son 13 puntos de bloqueo y en tambo quemado un punto de bloqueo que tiene detenido cerca a un poco más de 60 cisternas es un camión cisterna 20 personas que están cerrando el paso vehicular y se ha apelado a que en este punto se pueda ya levantar el bloqueo o por lo menos dejar pasar a los carros cisterna y se ha comprometido por lo menos de acuerdo a lo como se ha actualizado los datos de que mañana ya se estaría comercializando prácticamente en su normalidad el diésel bien el dirigente de los transportistas que bloquean tambo quemado pedía que las autoridades nacionales lleguen a ese punto para realizar cualquier tipo de diálogo sin embargo estamos confiados en que van a entender la situación y van a dejar pasar estos carros cisterna que están introduciendo ya el combustible a nuestro país gracias donato hasta otro momento